Esta hamburguesa que ustedes están viendo aquí, que parece que estuviese forrada en papel aluminio Realmente está bañada en oro de 24 kilates Se llama la Oro Macoy y es la hamburguesa más costosa de Bogotá No puedo decir que sea la más cara de Colombia porque no lo sé Pero sí puedo asegurarles que es la más costosa de Bogotá Es una hamburguesa bañada en oro completamente Ey, ¿será que la vamos a probar? Sí familia, yo soy un loco y vamos camino a probar la hamburguesa más cara de toda Bogotá Y ahorita les voy a decir el precio Se van a ir para atrás cuando les diga cuánto cuesta Llegamos gente, estamos en Plaza Las Américas Y aquí en la parte de comidas está ubicado Toro Macoy Que es donde venden la hamburguesa más cara de Bogotá La Oro Macoy, la que está bañada en oro de 24 kilates Yo tengo mis dudas aún, pero bueno, ya cuando estemos frente a ella Veremos qué es lo que es y ya les digo cuánto vale Y bueno mi gente, hemos llegado al restaurante Toro Macoy Qué bacana la temática, ¿no? Mira allá los meseros disfrazados de indios Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar a... ya estoy emocionado a ver qué es lo que es Eso, Raiza, si es que mija, aplaudiendo el show Claro que sí, claro que sí, eso Primera vez que ven en un restaurante en el que hacen un show similar La verdad nunca había presenciado algo así Pero bueno, siempre hay una primera vez Bueno familia, como en todos los restaurantes Tienen que leer el código QR para que les habilite por aquí la carta Y venden comida groserísima O sea, miren, esta es la Oro Macoy Por la que vinimos nosotros el día de hoy Bañadita, supuestamente en oro de 24 kilates Bueno, ya pregunté si me daban permiso de entrar a grabar Yo aquí estoy como cualquier cliente Así que no vayan a creer que me van a dar algo o algo por el estilo Yo vengo aquí a pagar esta vaina Bueno, ya les voy a decir el precio Cuánto cuesta Miren aquí el valor Señores, esta hamburguesa cuesta 200 mil pesos Es la hamburguesa más cara de Bogotá Y la hamburguesa más cara que hasta el momento yo me voy a comer Bueno, les cuento que malas noticias No hay oro Así como están escuchando No hay oro Después que ya estaba todo cuadrado Y que hemos hecho el pedido Nos dicen que no había oro Así que, pues nos tocó irnos Sin embargo, dicen que el día de mañana Ya les llega el pedido del oro Porque necesita 11 láminas exactamente Entonces, nos vemos el día de mañana Bueno, han pasado exactamente 24 horas Estamos nuevamente en Toro Macoy Esta vez sí está disponible La oro Macoy La hamburguesa de oro Que está bañada en oro de 24 Quilates Valga la redundancia Porque he repetido la palabra oro como 100 mil veces Pero, por fin Hoy sí está disponible Y bueno, creo que me van a permitir Entrar a la cocina a grabar Todavía no se los puedo asegurar Porque apenas estoy pidiendo un permiso a ver Y de una les muestro Cómo se prepara Y a intentar comernos eso Que no tengo ni idea de cómo va a ser esta experiencia Bueno gente, como se dan cuenta Me dejaron entrar Vamos a ver cómo arman esta vaina Bueno, señores Aquí Neider me está indicando un poco De cómo va a ser todo el armado De esta oro Macoy Yo siento que esto debemos contarlo paso a paso Porque ahí están colocando el pan de la oro Macoy Que es de tipo brioche Y lo están sellando Con un poquitico de mantequilla Son dos carnes La que lleva la hamburguesa Ahí hay tres Porque obviamente hay muchos más pedidos Aquí Ney Que es el chef encargado El día de hoy de la cocina Está armando otros pedidos Y me está contando que el oro Macoy Por seguridad Así debe ser de grande O no sé cómo será El tema de la elaboración Eso tiene que ser un arte De una lo arma sobre el plato Que va a salir a la mesa Y ahí está utilizando un poquito de mostaza Creo que le puso barbecue Salsa rosada ahora O ese chipotle ¿Qué salsa es? Ese chipotle Ese chipotle Ah, bien Vieron, ahí viene Y lleva miel mostaza Miel mostaza Y esto es como una Esa es una tartara de la casa Son las tres salsas Y le colocaste como una barbecue, ¿no? No, esto es otra salsa de la casa Que es un poco dulce ¿Esa es una un poco más dulce? Sí Esta base de panela Oh, bien Una base de panela Qué interesante Oigan, ¿saben qué estoy notando por aquí? Estas carnes Estoy seguro que a simple vista las pueden ver Tiene un porcentaje de grasa interesante Las partes blancas Pues generalmente Significa que tiene grasilla Y bueno Esperemos que entonces Al momento de probarla Sean bien jugositas Bien bacanas Gente, miren Por aquí tenemos cebolla crispy Esto también va para la hamburguesa Uy, recién salidita de la freidora Uy, señores Ahora llevan esto a la parrilla Mira tú Ok Uff Me encanta Ese efecto Queda esto Ey Esto no tiene nada que ver con la hamburguesa Que no vamos a comer el día de hoy Pero me causa full curiosidad Eso que ustedes ven ahí Estaba grillé Nada más que tiene un color rojizo Pues me dicen ahí Que con la mezcla que le ponen aquí Pues torna de ese color Este es otro pedido Pero bueno Quería hacer como énfasis En eso que me pareció interesante Wow Ahora pusieron las cocinetas Pero miren cómo suena eso Ja, ja, ja Parecen crispeta Ja, ja, ja Sí Podríamos decir que Familia Sí Ese es el sonido De la felicidad Me dice Ney Que ahora sí empieza Lo bueno Lo delicadito Ya le están colocando acá La cebolla crispy Porque el tema es que Todo tiene que estar bien compacto Porque al momento de pegar De ponerle el oro Ajá Este mínimo Pues al sitio de cebolla Parte toda la lámina De oro Ajá Entonces todo tiene que estar En el mismo O sea tú la vas a bañar Con las láminas de oro Y tiene que quedar Muy uniforme Muy uniforme Oh, epa Se los dije Esta vaina es un arte Ey Otro dato curioso Aquí en Toromacoy A todas las hamburguesas Le ponen una arepa paisa Bueno y esta lleva un chorizo Y mira eso Cómo se ve Ja, ja, ja Ya me provocó Vale Ah, pero qué interesante Que lleven una arepa Uff Me cuestionan ahora Jimmy Yurri Miren cómo Se prenden en fuego Y ahora con el cheddar Encima de cada una De las porciones de carne No, Dios Esto huele bien bacano Oh, sí Uff 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 Bueno, aquí ya terminó Ney con este pedido De tres hamburguesas Miren cómo sale esto No jodas Esa hamburguesita Eso que es suero Oh, sí señor Suero Clarence Ese suero es rico Obviamente no es como el original Pero es rico Es rico, rico Y esa es la salsa base De panela dulce Que tienen aquí En Toromacoy No la he probado No sé si la de Ah, sí, me dijiste Que sí lo lleva, ¿no? Sí, la lleva Que la de oro Sí lleva eso Bueno, este man Una máquina, oyeron Una máquina Uff Ahora sí Ahora sí Esta bota Uy Se prendió Esta vaina Cuadro Y ese efecto Es espectacular Me encanta Me encanta Señores Ya le pusieron aquí Las dos porciones de carne Que lleva la hamburguesa Como dicen Y miren Va hasta el momento Viene un informe Él tiene que procurar Que quede Totalmente redonda Para como él dice Cuando lo bañen en oro No se vaya a cuartear Y miren Por eso es que le pican También la tocineta Que no se la ponen entera Como en las otras hamburguesas En este momento Ya vamos viendo Qué contiene Porque cuando esté bañada No vamos a poder saberlo Señores Le ponen la salsilla dulce Que les dije Y lo tapan Ahí quedó la hamburguesa Ahora viene el proceso De las láminas de oro Mírenlas Dónde están No entiendo Cómo Guau Miren Se lleva Según lo que me estaban diciendo Exactamente Once láminas De esas Miren Cómo le pegan La lámina Guau Miren Eso es tan extraño Es primera vez Que veo una hamburguesa De este tipo No sé Si en otro país Existirá exactamente igual Pero por lo menos Aquí en Colombia Es la primera vez Que yo veo esto Y es súper delicado Les cuento Súper súper delicado Es un proceso Que va con muchísima calma Yo creo que Ney está en un momento De tensión ahora mismo Porque lo estoy grabando Miren Ahí están colocando La otra láminita Opa Yo pensé Que era que le colocaban La lámina Y luego lo pasaban Por fuego O algo por el estilo Pero no Se la van imprendando Inmediatamente Y como la hamburguesa Está caliente Pues se va pegando Inmediatamente Al producto Aquí va la otra Tengo a nadie nervioso Mira 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 Que espectáculo Oh Si Listo gente Miren Han terminado De colocarle Todas las láminas de oro A la hamburguesa Que extraño Me río Porque sinceramente Nunca había visto esto Y a que sabrá eso Realmente Sabe bien No le cae mal a uno Que raro comerse Una lámina Una lámina de oro Ya le están colocando Como el detallito Y Listo gente Esto sale Para pintura Bueno gente Ahora si llega el momento Más esperado Uno no sabe con esta vaina Si comérsela O enmarcarla Son 200 mil pesos Eso es mucha plata En Colombia Señores Ahora se las puedo mostrar Ya con total Y calma Así quedó Así quedó Al final La verdad El armado Es bastante complejo Y como les dije ahorita No estoy muy seguro Si estas láminas ¿Cómo es este proceso De utilizar láminas De oro comestible? Según lo que dice la carta A la propuesta de valores Que es de 24 kilates Bueno Los que saben de esto Me pueden escribir En los comentarios Porque yo la verdad No puedo hablar Sobre un tema Que no conozco Y es el tema Del oro como tal Y no sé del tema Entonces ustedes Díganme por ahí Si es así o no es así Yo la verdad Estoy creyendo En lo que dice el restaurante Y pues El costo es bastante elevado Doble carne Cebolla crispy Tocineta Queso cheddar Una salsa miel mostaza Una salsa a base de panela dulce Que hacen aquí en Tormacoy Y tiene una tartara Con un pan brioche sellado Eso es todo lo que tiene la hamburguesa Lo acompañan De papitas a la francesa Aderezos Y una cerveza Club Colombia Ya sea dorada O roja Yo escogí dorada Para que también parezca oro Y eso es todo El combo así como lo ven Doscientos mil pesos ¿Qué opinas? Que me la quiero comer Porque quiero tener oro Dentro de mi cuerpo Oh my god Oh, la torre es luxuri Hasta en el estómago Quiero Que me la quiero Ah, mierda Puro oro También que la que ella Sea de oro Oro, oro Pásica la vendo Bueno señores Llegó el momento más esperado Ay, Dios mío Ey La hamburguesa más cara Que me he comido Hasta el momento Familia O sea Son doscientas barras Y son mucha plata Y ya se me está quedando Pegado el oro aquí Espero que me vaya a caer mal Dicen que esto no sabe a nada Y que eso no cae mal En el estómago Y espero que así sea Tendré oro en el estómago Y Como digo Raisa Hay otra cosa de oro Que también va a salir Aquí voy Oigan Las hamburguesas aquí son buenísimas Y la hamburguesa está súper rica O sea, la hamburguesa como tal Es muy deliciosa Bueno, sinceramente el oro no sabe a nada Absolutamente a nada Ni siquiera siente que te lo estás comiendo La verdad en un momento siente que estás comiendo de oro Parece como papel aluminio Pero se va cuarteando full Miren como quedan las manos La verdad no sabe a nada Pero la hamburguesa está brutalmente deliciosa Yo la verdad que tiene las expectativas bastante bajas En lo que al sabor de la hamburguesa se refiere Tiene muy buen sabor Esa salsa dulce a base de panela Uff Deliciosa La aporta bastante La tartara está muy rica El pan está delicioso La carne Uff Miren Ahí se ve El término de la carnesilla Además de que esta franquicia de Bucaramanga Tienen una muy buena carne de res No digo que es la mejor Digo que es una muy buena carne de res Es simplemente eso Y la verdad está muy rica la hamburguesa Oye Sorprendido porque tiene un muy buen sabor Sin embargo Díganme ustedes Realmente vale la pena pagar Tanto por esta hamburguesa Porque el oro no me supo a nada La verdad Pero bueno Tenía que venir a probar la hamburguesa más cara de Bogotá Y ustedes saben que esa es nuestra misión En todas las ciudades Antes de darse la raiza que me está velando aquí Voy a dar otro mordico Porque la verdad la hamburguesa está muy buena El sabor ahumado es espectacular No está Deliciosa Deliciosa la hamburguesa Muy buena Miren a mi amiga raiza dándole diente A raíz Deliciosa Que buena hamburguesa Yo la pediría para que me salga más barata Sin el bañado en oro Pero que me hagan esa misma La carne está espectacular No está demasiado rico La verdad muy muy delicioso Tiene muy buen sabor ¿Sentiste el oro por algún lado? El placer de estarme lo comiendo Eso es lo que estoy viendo ¿Se queda merced en oro? Pero de resto no El oro no sabe a absolutamente nada Además se deshace inmediatamente Apenas lo muerde Te quedaron buenos los dientes de oro Voy a probar las papas Porque me dice Raiza Que están muy ricas también Aquí de Oye buenas papas muy crocantes Este derezo está dulcecito Uy que rico Pero definitivamente la hamburguesa Muy rica Yo como dije ahorita Yo creo que pediría Esta misma hamburguesa Sin el bañado en oro Para que me salga más barata Porque Cuesta 200 mil pesos Y me voy a 200 mil pesos Otra vez a pagar por esta vaina Porque la hamburguesa como tal Está muy buena Uy que rico Como le aporta la crocancia Y la soya gripe Delicioso Muy buena Tenía miedo Que se cachara en sabor Pero en sabor no se cachó Sabe muy bien Pero el oro no sabe a nada Vamos ahora a que la preven Nuestro chef De este viaje El señor Juan Starving Que para los que no saben Juan es chef Quiero que sepan eso El man es Graduado O sea estudió Una carrera de gastronomía Así es Y su práctica Las hizo en Europa ¿No? En Eslovenia En Eslovenia En Eslovenia Más específicamente Qué pena amigo Qué pena En un restaurante De un chef Que tenía estrella Michelin Estrella Michelin 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 Y 50 mejores del mundo También Oh Vea usted El man algo sabe Algo sabe Bueno Vamos a ver Una hamburguesa con oro Puro lujo acá Sí Luxury amigo Luxury Luxury No te dije nada Pero la hamburguesa Está bella Tiene muy buen sabor Muy buen sabor El tema del oro Ni le quita ni le pone No sabe a nada Pero el sabor De la hamburguesa está rica Muy buena hamburguesa Ya le estoy diciendo Que hay que preguntar Si la venden sin oro Para que salga más barata Solo por curiosidad El sabor ahumado De las carnes Me gusta el sabor ahumado La cocineta está súper suave Ojo Una salsa dulce De la casa Que está hecha a base de panela Ese es el saborcito dulce Exacto Me gusta La cebolla como crunchy Bacano También está chévere Pero sabe a qué sabe el oro Me va a chupar el dedito No sabe a nada No sabe a nada Tiene un lujo señores Muy buena Si quieren venir Comprarla Vale la pena Sin embargo Siento que Pues El oro no te quita Ni te pone Solamente es por decir Que te comiste una hamburguesa De oro Pero De 24 kilates Supuestamente no De 24 kilates La aclaración Si yo creo que es más como Pero es una buena hamburguesa Creo que más Creo que esta hamburguesa Realmente es más como Una atracción del restaurante Porque me dicen Que hasta la avenida He ido a grabar caracol y todo De ahora en adelante Esa es la única hamburguesa Que recibo yo Mejor dicho Me sale cara La invitación La diosa de Barranquilla Y acá ya está Oye pero Y si te invito a esta La de Barranquilla La de cuánto La de 45 mil pesos Mi hora Mi hora Que es Porque es que si no estás En Bogotá Como te invito a la hamburguesa Págame el tiquete Ah que tal O sea Págame el tiquete Hombre O sea si me dice Que si los pedo también En el Gran Hyatt Si 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 En la más costosa La cuesta 680 mil pesos La noche Si no nada que ver Bueno Oigan está muy rico Yo como que Me la voy a estar acabando Si papi dale Pégale Es toda tuya llave Te la dejamos Exclusivamente para ti Bueno mi gente Miren aquí Tengo la cuenta La factura Una botella de agua Una botella con gas Otra botella con agua Limoncito Y la oro Macoy Un total de 210 mil 700 pesos Más la propina Que fue de 21 mil 100 pesos Quiero que sepan Que la propina aquí Es voluntaria O sea no es obligatoria Ustedes deciden Si pagan completo O no pagan nada Su problema Ustedes Para un total De 231 mil 800 pesos Eso fue el total De la factura Y si Lo acabo de pagar Que dolor Y bueno mi gente Hogar dulce hogar Que les puedo decir Sobre la hamburguesa Que obviamente No la volvería a pagar No en ese valor Definitivamente Es más una atracción Que otra cosa Pero la hamburguesa Como tal Volvería a comérmela Una, dos, tres, cuatro O cinco veces Porque estaba Muy, muy buena Y si Averigüe Y si te la venden Sin el bañado en oro Sale mucho más económica Sino que te la venden Bañada en queso Y bueno Obviamente pagas Muchísimo menos dinero Espero que hayas disfrutado Muchísimo este video Que te haya encantado Ya sabes Cuál es la hamburguesa Más costosa de Bogotá Hasta el momento Puedo decir que es la más cara De Colombia No sé Sin embargo Me falta aún probar Otras ciudades De pronto encuentre Algo todavía más costoso Es posible Pero ustedes saben Que esta dinámica La intentaremos hacer En cada ciudad De la que visitemos No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con toda mi historia No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao Chau Chau